Canal Puebla.com Se siguen presentando este tipo de asaltos desafortunadamente el número exacto no lo traigo a la mano es algo que les puedo compartir la siguiente semana con mayor claridad pero estamos hablando que diariamente se están presentando alrededor de unos entre 8 y 10 asaltos de transporte público ¿Con violencia? Con violencia sin violencia realmente ahorita ya en el asalto de transporte público algunos llegan al grado de la violencia en el cual al mismo chofer o lo pican o le dan un balazo hasta hay unos que solamente llegan a amenazar y ya con eso hacen lo que es un robo